Otra de las ventajas del entrenamiento con Wavy es la posibilidad de entrenar dos personas de manera simultánea. En esta ocasión haremos unos ejercicios con escaleras en los que haremos 4 segundos de activación y 4 de isometría. Chicos, entramos con isometría. 3, 2, 1, activación. De nuevo isometría. Activación. De nuevo isometría. Vamos chicos, vamos. Activación. Vamos, vamos, vamos. Isometría.